Nosotros nos fuimos nuevamente en Tuk Tuk para visitar el fabuloso e impresionante Anchor Wat. Una de las principales razones de los turistas para ir a Cambodia es para visitar la mayor estructura religiosa jamás construida, el Anchor Wat. Antes de entrar a los templos deberás comprar el boleto de entrada, el cual puedes seleccionar el pase por un día de 37 dólares o comprar el boleto de tres días, todo según tu itinerario. El boleto está chulísimo porque te incluye tu foto y lo puedes guardar de recuerdo. Desde que vas entrando a la zona de los templos, luego de pagar el boleto, notarás la majestuosidad del lugar. Obviamente, el Anchor Wat fue la primera parada que hicimos y su reflejo en el lago se ve indescriptible, así que recuerda llevar una buena cámara. Como siempre, les recomiendo ir temprano para que puedan tomar fotos y disfrutar bien del lugar antes que lleguen los buses de tours que suelen llegar a las 10 de la mañana. De todos los templos, el Anchor Wat es el que se roba el protagonismo y, como no, sí es uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo, siendo testimonio de las civilizaciones culturales más importantes de toda Asia. Caminando por sus alrededores, te impresionarás con las edificaciones, las torres, las esculturas, en fin, con todo, y pensar que todo esto se construyó en tan solo 37 años. A principios fue un templo hinduista y a finales del siglo XVIII se convirtió al budismo. Algo interesante es que en sus inicios se llamaba Pre-Pisnokar, nombre póstumo del que fuera su fundador. Hoy día, Anchor Wat. La palabra Anchor significa capital y Wat significa templo. Otros lo conocen como la ciudad de los templos. Es tan simbólico para sus habitantes, que hasta la bandera de Cambodia tiene la presencia de los templos en ella. Un dato curioso es que sus medidas no son ninguna casualidad, ya que utilizaron medidas precisas y fascinantes. Por ejemplo, sus muros exteriores suman 365.24, lo que dura un año solar. Por otro lado, la torre principal y el altar tienen una medida que equivale a 0.435 metros, la duración media en días entre el equinoccio y el solsticio. ¡Qué interesante, ¿verdad? Puedes explorar los templos con un tour o puedes explorarlos por ti misma. Aparte del Anchor Wat, pudimos visitar el Templo Bayón, uno de mis favoritos. El Taprom, o mejor conocido como el Tomb Raider, porque se usó como escenario de la película donde la protagonista era Angelina Jolie. Mientras caminas por la zona, te darás cuenta de muchos templos abandonados y absorbidos por la naturaleza. Los monjes budistas realizan los trabajos de cuidado y conservación en algunos de ellos, ya que viven allí. Siempre que nos montábamos en el tuk-tuk para ir al próximo templo, nos encontrábamos escenas interesantísimas. También tendrás la oportunidad de visitar muchos otros pequeños templos. El Anchor Wat lo componen más de mil templos por el interior de la selva, y cada año se siguen encontrando nuevas ruinas. Cada vez que visitas un nuevo templo, te llegan tantas interrogantes, sumado a la fascinación de sus estructuras. Preguntas que tal vez nunca tendrán respuestas, pero eso hace que la magia de estos lugares sea mayor. Definitivamente, visitar estos templos debe estar en tu lista si estás de paso por Cambodia. Para seguir explorando juntas, te invito a que sigas conectada suscribiéndote a nuestro canal y por las redes sociales como Mujeres Explorando. ¡Los veo en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.